En Japón están viviendo un infierno particular, y es literalmente, porque la ola de calor está con todo. ¿Qué es el infierno? 3.000 llamadas de emergencia diarias. Saquen los abanicos porque esto no va a parar up, consignó que los japoneses sufrieron hoy la jornada más calurosa. En su historia, la temperatura registrada fue de 41, primero Celsius y se alcanzó a las 2 y 16 horas de la ciudad de Kumagaya. El Servicio Meteorológico de Japón ya ha anticipado que en los próximos días se registrarán temperaturas muy altas en la mitad del país. La ola de calor ha cobrado la vida de más de 40 personas y no parece bajar. Foto, F, podría interesarte, pequeña guía para aguantar el calor y no morir en el intento Sam Alvarado. ¡Sleptura, fíjitos y no estas presentaciones! ¡Sleptura, fíjitos y no hasta en el final! ¡Sleptura, fíjitos! ¡Gracias!